¿Sabes hablar latín? Yo. No, hombre. ¿Tú? Tampoco. Poquito. A ver, enséñame algo. ¿Y qué? ¿Te vas a hacer qué? ¿Loca? No, pues voy a hacerme inteligente. Ándale. A ver, ¿qué me vas a enseñar hoy? No quiere enseñarme tu abuelo. ¿Pero qué te voy a enseñar si lo echas a perder? Ay, Víctor. Panes angélicos. ¿Y qué significa eso? Pan de los ángeles. ¿A poco? Órale. Ya te quedaste espelona. De la impresión. Mira a tu abuelo malo.